Axel y Gamal Abraham Salomón Realmente me preguntás qué es lo que está pasando qué es lo que estoy sintiendo realmente estamos destruidos mi familia está destruida literalmente te lo digo mi señora por ejemplo después de de tanto tiempo de terapias se pudo curar los ataques de pánico y a partir del día miércoles volvió todo de vuelta mi señora hoy se levanta a la madrugada camina por el pasillo sola no quiere estar sola no quiere estar sola quiere estar siempre acompañada me arruinaron mi familia literalmente me la arruinaron mi familia me la arruinaron le arruinaron el futuro a mis hijos mis hijos tienen 25 23 años son dos adolescentes con un futuro por delante y sin embargo se lo truncaron y yo pregunto en voz alta con qué necesidad como marketing político yo lo que siento y mi familia siente lo mismo que yo es algo triste lo que te voy a comunicar pero yo me siento que siendo argentino soy perseguido en mi país yo siento que mis hijos mi familia siente lo que asegura ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Argentina! ¡Argentina! Mis hijos son dos chicos que son trabajadores. Uno de ellos estudia en la facultad. Gamal, que es el más chico, se va todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde. Salvo este cuatrimestre, puntualmente este cuatrimestre, que se quedó con una sola materia y el día miércoles aparece a las 10 y media de la noche porque viene de la facultad. Para que ustedes se den una idea de cómo nosotros criamos a nuestros hijos. El menor tiene 23 años y, sin embargo, cuando vuelve de la facultad a las 10 y media, o el hermano, o yo, o mi señora y yo a las 10 y media de la noche lo vamos a esperar a la salida del subte porque tenemos miedo a la inseguridad. Y tiene 23 años. Esos son mis hijos. Mi hijo mayor es un chico que trabaja en el negocio de limpieza de las 8 de la mañana hasta las 6 y media, 7 de la tarde. que hace dos meses terminó de hacer un curso de diseño de página web. ¿Por qué? Porque quería darle una mejor calidad de vida a su familia. Esos son los hijos que yo crie. Esos son los hijos en los cuales yo estoy totalmente orgulloso. Pero repito, nadie me va a decir a mí cómo son mis hijos y a mí no me preocupan lo que puede llegar a pasar. Porque yo sé que esto se cae enseguida, que mis hijos van a salir. Pero yo lo que me preocupa realmente es quién limpia a mis hijos. Porque mis hijos están marcados. Mis hijos tienen una marca ahora, una mancha. Y yo voy a hacer una petición. Yo quiero pedirle a la Ministra de Seguridad, a la señora Patricia Bullrich, que ella, en el día de ayer, en un canal de televisión con un periodista, dijo que a raíz de la denuncia presentada en el mes de enero, ella, junto con colaboración de agencias y otros organismos, hicieron inteligencia. Y esa inteligencia llegó con la conclusión de la detención de mis hijos, del allanamiento de la morada y la detención de mis hijos. Bueno, yo le voy a pedir a la señora Ministra, le voy a decir lo siguiente. Primero, está muy mal informada o la están engañando. Porque si hicieron inteligencia, entonces les puedo decir que tenemos un servicio de inteligencia totalmente inoperativo. Cualquiera que hace un poquito de inteligencia se da cuenta de que mis hijos no tienen absolutamente ningún tipo de relación con ningún tipo de grupo, de cualquier tipo de grupo de ninguna parte del mundo. Sin señalar puntualmente que es por lado o lo que sea. Mis hijos se dedican a estudiar y a trabajar. Esa es la única meta que tienen mis hijos. El mayor a poder darle una mejor calidad de vida a su familia y el menor a tratar de progresar en este país que es maravilloso. Somos argentinos. Yo no puedo entender esto. Yo digo que en mi país se estén pasando estas cosas. Yo nací acá. Yo tengo 49 años y vivo acá. Mis hijos somos la cuarta generación. Yo amo a mi país. ¿Y por qué me hacen esto? ¿Por qué me lastiman a una familia? ¿Por profesar? Yo lo vuelvo a repetir y no me canso de decirlo. ¿Por ser musulmana? ¿Por llevar mi vestimenta? ¿A quién insulto con mi vestimenta? ¿Es un insulto mi vestimenta? Yo respeto todas las religiones. Entonces, sin ir más lejos a mi esposo, en septiembre lo operaron y estuve en la clínica San Camilo. Y hablaba con las monjas de religión de todo. Y me escuchaban y les agradaba porque es lo mismo. Es la misma religión. Somos hermanos de religión. No. No entiendo por qué quieren estigmatizar tanto. Paola. Perdón. Buenas tardes. Matías Rezano de Clínica. Hay que consultarte a vos y a tu María también. ¿Por qué creen que entonces recae una investigación judicial sobre los chicos que de acá vemos que son inocentes y que tienen una reputación? ¿Por qué creen entonces que recae una investigación judicial como esta en ellos? No sabemos. No sabemos. Porque yo digo eso porque somos musulmanes. Es el único delito que estamos cometiendo. Y eso que es eso, que lo toman como un delito. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Qué? Yo no me voy a ir de mi país. Yo no voy a negar mi valencia. Miren si no soy argentina. Un primo hermano es excombatiente de Malfina. No, no, no. Se ha fallecido. Miren si no soy argentina. Yo voy a luchar por la patria. Gracias. Gracias. Gracias, Paola. Quiero aclarar que es un mártir de Malvinas. Gracias. Claro, claro. Gracias. 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 Gracias, Paola. Gracias. 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 Ahora estamos en frío en relación a los grandes conflictos. Sobre todo los religiosos que son los que nos incumben a nosotros en este momento acá. Yo no sono de estábamos acá por el tema al anarquismo. Estamos por el tema al islam. Porque. como dije que eranются cissolas del quesulau. La célula dormida. Es un fenómeno la célula dormida. Sabés que. Nosotros no hicimos ni nada. 150 años de trabajo e integración. Pero podés llegar a ser... está con Within store. O sea, no me puedo defender porque lo que yo pueda llegar a hacer o vos puedas llegar a hacer, no lo sabe nadie. Entonces, el tema obviamente del G20, vienen todos los señores, todas las inteligencias, todos los aparatajes y quieren, no sé, mostrar, prevenir, hacer lo que fuera, pero se equivocan. No se puede improvisar con esto. Una familia como estas dos familias, no se soluciona muy fácil eso. Que se entre en las casas, digamos, con los comandos antiterroristas, no se puede. Y después dicen que es para investigar, pero si es para investigar no podés entrar como si fueran terroristas, porque la verdad que, ¿qué investigación es esa? Y no son terroristas. No son terroristas, son argentinos, musulmanes, gente de bien, y va a pasar como con otras cosas, que estuvieron 20 años investigando y no hay nada, y no va a haber nada. Vayan e investiguen donde tienen que investigar.